Hola a todos. Bienvenidos a Cine El Motion, un programa para comprender y amar nuestro cine. Hoy encontraréis muchos temas de interés. En Cine Por Dentro trataremos los entresijos del maquillaje especial para cine. En la calle hemos preguntado sobre las películas que os interesan. Gracias al análisis del profesor italiano Fabio Tropea, entenderemos mejor las películas del cartero y en busca del juego. Hemos visitado festivales y conocido la creatividad de los jóvenes. No os despeguéis de la pantalla porque esto no ha hecho más que empezar. ¿Maquillajes divertidos, sofisticados o terroríficos? ¿Cómo se preparan las personas que se dedican a la caracterización y prótesis para la televisión y el cine? ¿Cómo se transforma la cara de una persona a un monstruo? Acompáñanos a ver el paso a paso en las fases de creación de una prótesis de silicona con un ojo acrílico y pintada con aerógrafo. La escuela nació hace 25 años. Y de hecho fue una idea que se tuvo y con gran brillantez porque no había nadie en aquel momento que quisiera montar en la escuela de maquillaje. Y poquito a poco ha ido evolucionando. Primero empezó un tema de puiluquería, luego metimos ya maquillaje, luego se metió dentro del área de maquillaje un área que era desconocida también en aquel momento, que era el tanatoestético, el tema de maquillaje para cadáveres, que hoy en la actualidad este curso pues tiene una gran aceptación, tenemos muchísimos alumnos que se quieren de cara a este campo también. Pero bueno, es una escuela que siempre ha sido innovadora en todo. Es posible rejuvenecer o envejecer rostros, deformar la frente o transformar la nariz y el mentón, aplicar pelucas y postizos, todo esto con las técnicas más modernas. El mundo audiovisual es un espacio en donde la creación, la ilusión y la fantasía se unen para representar imágenes que solo a través de una pantalla podemos ver. ¿Qué requisitos necesita una persona que desea dedicarse a esta profesión? Evidentemente esto es un trabajo a largo plazo, como mínimo son 10 años de trabajo para poder adquirir una experiencia laboral buena. Aquí como escuela te ofrecemos un, digamos que es como una autoescuela, te enseñamos un poquito a probar, entonces a partir de aquí empiezas tu andanza laboral. Son tres años, hay un año de iniciación que simplemente es maquillaje y en el cual en mi área yo imparto un poquito de caracterización para que el maquillador sepa caracterizar a un nivel sencillito. Luego tenemos otro curso que sería el de tridimensional. Aquí ya el alumno se ubica más en el tema de efectos especiales de maquillaje, ya no toca tanto maquillaje social, sino se centra en esto. Entonces todo va destinado a este curso a hacer un personaje con un material que es la espuma de látex, con técnicas diversas como suelen ser moldes a presión. Luego estaría un tercer año que está subdividido en dos módulos. Un módulo sería un curso de efectos especiales avanzados, que sería la elaboración de un dummy, una cabeza, un busto, en silicona. Y luego hay otro que sería el último, que aquí lo que hacen es una copia hiperrealista de su propia cara. Las tecnologías no sustituyen el trabajo, pero sí que han ayudado en la evolución de las técnicas del maquillaje de efectos especiales. Por ejemplo, todos nos acordamos de Terminator 2, de James Cameron. Pues aquella película fue como un antes y un después, luego vino Jurassic Park, etc. Pues fue como nos echamos un poco las manos a la cabeza porque dijimos bueno, a partir de ahora se acabó nuestro trabajo. O sea, va a ser todo diseñado por ordenador, pero realmente no ha sido así. Realmente nos hemos dado cuenta que es una herramienta que nos ayuda a poder hacer más nuestro trabajo. O sea, realmente nunca van a poder suplantar con la tecnología algo que es físico. ¿Qué película europea o latinoamericana marcó su infancia? Para saber vuestras respuestas hemos salido a la calle y ese ha sido el resultado. Volver de Almodóvar. Quizás por el tango de Gardel, verla a Penélope Cruz a simular que lo cantaba con tanta fuerza y tantas ganas, me conectó a la película. Nueve Reinas, una película que impactó mucho y que la podés ver, la volvés a ver y te impacta un montón. Te volvés a enganchar, no perdés la trama. Y una de Almodóvar, todo sobre mi madre, muy linda película. Me enganchó mucho también. La volvería a ver de vuelta. Recuerdo una trilogía que era azul, azul, blanco y rojo. Recuerdo que estas tres películas me gustaron especialmente. Bueno, me gusta mucho el cine francés, películas como Amélie, o hay películas alemanas que en este momento como La Ola, maneras un poco diferentes de mostrarnos cómo se desarrolla la sociedad y cómo el ser humano se maneja en esta época. Me encomovió muchísimo, fue mi pie izquierdo. Me recomendaron, me marcó muchísimo. La última latinoamericana que vi fue La Teta Asustada, la que estuvo nominada al Oscar, que estuvo muy buena. No, a mi infancia no, pero hubo la trilogía de Kieloski, las tres películas, Blue, Red, Blanc, me parecieron fantásticas. No está más Kieloski, pero me gustó mucho eso. Para comprender el cine hay que saber mirar. Esto es lo que nos dice el profesor Fabio Tropea, quien en esta ocasión ha analizado para Cinel Motion dos películas, El cartero y En busca del fuego. Nosotros en semiótica decimos que el sentido es narración. Entonces, evidentemente, analizar una película es analizar un modelo muy estudiado de narración. Nosotros pensamos que, en general, atribuir sentido a las cosas significa atribuirle un sentido narrativo. Pensaba dedicarme solo exclusivamente a la fase narrativamente más importante de la película, que es el inicio. El inicio lógico. Nosotros decimos, en semiótica, que el inicio lógico es cuando se forma el contrato. El contrato entre alguien que recibe un encargo y se transforma en el héroe, el que tiene la misión para la película. He recibido una postal de América, papá. Es de Gustavo y Alfredo, ¿ves? Esto es América y esto es un coche americano. En este caso, son dos las películas que he elegido. La primera se llama El cartero y Neruda, el que será el protagonista, que se ve inicialmente, que vive en una isla muy pobre, solo habitada por pescadores, y él es un hijo de pescadores que no quiere ser pescador. Hay trabajo, un gran país. Y nosotros seguimos aquí, sin agua y sin... La primera secuencia importante es cuando le dice a su papá que acaba de recibir una postal de su familia, de su hermano, creo, desde Estados Unidos de América, y que le gustaría ir allí porque esto de pescar no es lo suyo. Escúchame, Mario. A ti lo de salir a pescar nunca te ha gustado. Es que he cogido un resfriado... Vete a América o a Japón o a donde quieras. Pero búscate un trabajo. La escena siguiente, que es cuando se engancha, digamos, la historia, es un cartel en donde en el pueblo se dice que se está buscando un ayudante de cartero. Se trata de entregar el correo a Pablo Neruda, que es un poeta muy famoso. Entonces, esta es la parte del contrato inicial, la parte en donde él consigue realizar este deseo de no ser pescador y de ser algo más. Escucha. Todo el correo es para el señor Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Ahora, este es un arranque, digamos, de película, un contrato que se realiza por seducción. El protagonista se deja seducir por la idea de ser un cartero. Buenos días. Su correo. En otra ocasión, esta misión inicial del que será el protagonista la encontramos desarrollada de otra forma. Puede que no sea una seducción y sea sencillamente una obediencia, una, digamos, intimidación, el fruto de una intimidación de un poder que te impone, digamos, encargarte de una misión. Es el caso de la segunda película que elegí, que es En busca del fuego. Es una película ambientada hace 80.000 años. Una tribu de cromañones que posee el fuego. Posee, en el sentido de que lo tiene siempre encendido. Hay alguien que es una especie de sacerdote que se ocupa de mantenerlo siempre vivo. Pero debido a un ataque de una tribu de neandertales, se quedan sin fuego. Este es el inicio del drama. Sin fuego la tribu no es nadie. Y aquí entramos en el arranque. El arranque esta vez consiste en que los tres mejores guerreros de la tribu que han quedado, los tres galanes de la función, se encargarán de buscar otra vez el fuego lejos en alguna tribu que lo posee también. Todo esto nace por autorización por parte del jefe de la tribu que es un viejo anciano y este viejo les encarga literalmente la misión. Entonces, en este caso, no se trata de una seducción. El protagonista se transforma en protagonista, en héroe, solo por el hecho de que hay una intimidación, un orden por parte de una autoridad. Un gran festival de América Latina, el del Mar de Plata, en Argentina. Y otro en Europa, el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ocho días de cine, 314 películas de 36 países, 40% de ellas argentinas, son del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuya edición número 25 se realizó en la ciudad argentina entre el 13 y el 21 de noviembre de 2010. Los teleféricos es el cortometraje que presentó el realizador Federico Actis, un proyecto que forma parte de la película Historias Breves, producida en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Es un teleférico. Te lo dejo. El cortometraje, que fue íntegramente grabado en la ciudad de Rosario, nos cuenta la historia de Lucas, un joven que acompaña a su abuelo en su último viaje y se nos presenta a través de un juego de palabras. Creo que el cine latinoamericano ha crecido muchísimo en estos últimos años. Creo que se producen imágenes e historias y narrativas que son muy propias del continente y específicamente de cada país. El Astor de Oro, la mejor película del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, recayó en 2010 en la película Essential Killing del maestro del cine polaco, Jerzy Skolimowski. La Maratón Argentina del Séptimo Arte concluyó con una invitación. Mañana comenzaremos a trabajar en el Festival 26, dijo José Antonio Martínez Suárez, presidente del certamen. Una convocatoria que desde ya merece un aplauso. La crisis no fue excusa para los cinéfilos, quienes batieron todos los récords del Festival de Cine de Sevilla de 2010. Más de 73.000 espectadores se congregaron a ver las 150 películas exhibidas en los nueve días del certamen sevillano, realizado entre el 5 y el 13 de noviembre. La coproducción de Irak, Reino Unido, Holanda, Francia, Emiratos Árabes, Egipto y Palestina, Son of Babylon, de Mohamed al-Darahi, obtuvo el giraldillo de oro, máximo galardón del certamen. La película relata el viaje de un niño y su abuela en el Irak después de la caída de Saddam Hussein. Uno de los momentos más sabrosos de la ceremonia de premiación lo protagonizó el sueco Peter Torbjonsson, que se llevó el premio a la mejor película documental por Último Capítulo, Adiós Nicaragua. En su séptima edición, el Festival de Cine de Sevilla comienza a hacer ruido. La revista internacional de cine Variety destacó Sevilla, Festival de Cine Europeo, ya ha conseguido atraer a una impresionante masa crítica de los pesos pesados de la industria. El desafío para la próxima versión es no solo mantener el crecimiento del público, sino que también la calidad de las películas. Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí? Un homicidio en primer grado. ¿Y cuánto te ha caído? 19. Ya, pero seguro que eres inocente. No. Lo maté y volvería a hacerlo. Cine Joven de América Latina. En Chile nos hemos encontrado con La vida de los peces, de Matías Vice. Entrevistamos también a Daniel Bustamante en la presentación de su película Andrés no quiere dormir la siesta. También cine europeo. Hemos hablado con Daniel Ferrer, director de La inspiración de Van Gogh. Ganador como mejor guión en el Festival de Huelva, sección oficial y por el premio de la prensa. Candidato por Chile a los premios Goya y a los Oscar. Director chileno que a sus 30 años ha sido merecedor de más de 40 premios. Son historias muy cercanas. Me interesa hablar desde la verdad, desde una honestidad. Ya desde mi primera película me sentí así. O sea, que tenía que hablar de un tema que me represente, que me sienta cercano. Cada vez siento que son películas más personales. Entonces, finalmente, de qué hablo es, bueno, me tengo que mirar hacia adentro y ver qué es lo que me está sucediendo. No porque sienta que mi vida es muy interesante, sino porque así me siento cómodo hablando de eso. Y siento que puedo hablar desde una verdad. Y siento que así, con una historia muy, muy particular, finalmente se termina siendo una historia universal. Y esta es la Maca, que es la cabra chica del grupo. Hola. Hola Maca. Sé que no te hubiera reconocido nunca. Siento que lo más importante es la historia, es la actuación, es el guión, más que una gran producción. Porque a mí el tipo de historia que me interesa son, generalmente, historias más pequeñas. Son de relaciones, son historias muy humanas en las que no son fundamentales tener una gran producción con fuegos artificiales, ni nada. Sino preocuparse en la historia. Me siento muy, muy parte de esta generación. En Chile, claro, se me preguntaba sobre si me siento parte de un nuevo cine chileno y, más que nada, me siento parte de un cine latinoamericano, con directores que hacen películas muy personales. Como un documental de Van Gogh, pero que no es de Van Gogh. Define Daniel Ferrer, guionista y realizador, a la inspiración de Van Gogh. Una obra que en 75 minutos y alta definición busca mostrar al pintor holandés, ya no como una figura biográfica, sino que a través de sus lazos con la actualidad. No es un artista desde inicio, sino que es un artista que se crea a sí mismo, y eso yo creo que es la magia de Van Gogh también. Porque él era, de hecho, lo que quería ser era predicador, y estaba metido y era tan compulsivo que al final lo acaban echando. Porque él buscaba una verdad auténtica, de poder transmitir y ayudar a la gente. Cuatro años de investigación y varios viajes a las ciudades de Arles y San Remy de Provenza, permitieron a Ferrer y a los realizadores Jordi Serda y Karen Castro, preguntarse y, en algunos casos, hallar respuesta para las similitudes entre nuestra sociedad y la que vivió Van Gogh a fines del siglo XIX. Está tan conocido de una forma muy restrictiva, o sea, lo que conocemos de él son pequeñas pinceladas y que se han magnificado, ¿no? Pero luego hay una necesidad de hablar de otra cosa, ¿no? De Van Gogh, y eso es lo que nos hemos encontrado. Entonces, como en el documental nosotros les planteábamos eso, la gente enseguida estaba apasionada, ¿no? Realmente encontramos una pasión de la gente por participar y en eso nos facilitó mucho el trabajo. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Decir cómo Van Gogh sería hoy en día, ¿no? Porque fue una persona que creyó hasta el fondo, ¿no? Y una persona compulsiva que fue hasta el final de las cosas. Y yo creo que sigue habiendo mucha gente de esta y que efectivamente no son las personas que salen a la luz, ¿no? La historia de una familia que vive en un barrio donde funciona un centro de detención. clandestino en tiempos de la dictadura argentina da origen a Andrés no quiere dormir la siesta. La película del productor y realizador santafesino Daniel Bustamante narra una realidad social en un duro contexto político pero vista a través de los ojos de Andrés, un niño. El chico tiene una mirada piadosa y cruel a la vez sobre las cosas. Entonces, me parecía como interesante esta cosa de mirar sin juzgar. Lo que yo no logré medir fue el hecho de que, como la gente miraba a través de los ojos de un chico, si bien la mirada era a través de él, la moral, era su propia moral, entonces esto generaba como un discurso contradictorio. Usted se llama Andrés. ¿Cómo sabes eso? Yo sé muchas cosas. Soy como un dios. La realización de la cinta significó todo un desafío, según el director, pues tiene como protagonistas a un chico. En su elenco hay una actriz de trayectoria internacional, como es Norma Leandro, y se rodó con poco dinero. Para el caso del chico que caracteriza a Andrés, Conrado Valenzuela, la dificultad era conocerle bien, de manera de generar naturalidad en su actuación. Por eso el director pasó tres meses acompañando al pequeño actor, tanto en el colegio como en sus tiempos libres. Creo que la frescura que el personaje tiene radica justamente en eso, en el hecho de que él nunca sintió que estaba actuando. Él estaba jugando a qué pasaban tales o cuales cosas. Andrés no quiere dormir la siesta ganó la beca Fundación Carolina Casa de las Américas, lo que le permitió a su director compartir en Madrid con otros realizadores latinoamericanos y europeos. Para Bustamante, la experiencia fue enriquecedora a nivel profesional y personal. Interesante ver qué le pasa a otra cultura, a un colombiano, a un venezolano, a un peruano, cuando lee un guión que tiene que ver con una realidad que en un punto tristemente incomún en toda Latinoamérica, procesos de dictadura, pero por otro lado con una realidad social muy diferente, porque la película no es una película política, sino es una película social en ese contexto político. La película de Bustamante, que fue grabada en Santa Fe, Argentina, también forma parte de las historias de Latinoamérica. Esas que, según su realizador, se cuentan sin gran dilucuencia, sino desde lo cotidiano. En la sección Educación en Medios, hemos querido conocer cómo aprenden niños y jóvenes a convivir y crear con los medios y cómo los indicadores de alfabetización mediática asumidos por la Comisión Europea serán un estímulo para fomentar el pensamiento crítico y la protección del propio patrimonio cinematográfico. La capacidad de acceder, analizar y evaluar imágenes, sonidos y mensajes que día a día recibimos y son parte de nuestra cultura actual, así como la habilidad de comunicarnos por nosotros mismos utilizando los medios disponibles, es lo que la Comisión Europea ha decidido definir como alfabetización mediática. Desarrollar esas capacidades es un reto importante en nuestra sociedad actual, inundada de información digital. Y eso lo saben muy bien en el Colegio Benjamín Franklin International School de Barcelona, donde el uso de la tecnología para complementar el aprendizaje es el día a día. El maestro tiene bastantes herramientas para poder surtir sus clases con los alumnos, para hacerlo de tal forma que los alumnos también sean más interesantes para los alumnos. Con pantallas hasta en los bolsillos, los y las estudiantes de hoy disponen de herramientas para crear contenidos audiovisuales. Pero más allá de lo técnico, es para que sepan qué están haciendo con ese mensaje, para formular historias, que sepan contar una historia bien, que sepan comunicarse. La Comisión Europea ha encargado el desarrollo de criterios e indicadores de la alfabetización mediática al Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con la European Association Viewers Interest, la Universidad de Tampere en Finlandia, el Ministerio de Educación Nacional de Francia y la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. La alfabetización mediática conjuga un montón de aspectos y su medición es clave para poder conocer y estimar si un país puede desarrollar competencias que otros países están desarrollando o no, o necesita reforzar valores o sistemas educativos o planes de formación que a la práctica son necesarios y vitales para las empresas, para un país en definitiva. Y esto ha sido todo por hoy. En Cine Por Dentro hemos conocido las técnicas de un oficio que puede convertir actores jóvenes en personajes de edad avanzada. Es la magia del maquillaje. Sabemos más sobre las películas que marcaron nuestra infancia. El profesor Fabio Tropea nos ha hecho comprender mejor el cartero y en busca del fuego. Hemos estado en el Festival de Mar de Plata en Argentina y en el de Cine Europeo de Sevilla. Ahora conocemos mucho mejor diferentes trabajos cinematográficos de América Latina y Europa gracias a sus jóvenes directores con los que hemos tenido ocasión de hablar. En nuestra última sección, Educación en medios, hemos centrado nuestro reportaje en indicadores de alfabetización. Os recuerdo que podéis volver a ver nuestros reportajes y obtener más información sobre películas, estrenos, directores y sobre nuestro programa en nuestra web finalmotion.eu. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!